Mírame pasar, mira lo de los que soy Mírame viajar, no tengo límite, no tengo límite Si me quieres acompañar, si me quieres esperar No tengo límite, no tengo límite Por la ciudad de todos, por la ciudad del hambre Por la ciudad de todos, por la ciudad de nadie Mírame pasar, mira lo de los que soy Mírame viajar, no tengo límite No tengo límite Y soy el tren de los sueños Y soy el tren de los viajar Y soy el tren de los viajar Y soy el tren de los viajar Que te lleva, te lleva, te lleva Que te lleva, te lleva, te lleva Y soy el tren de los viajar 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 Gracias. 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 Gracias.